¿Qué onda Racilla? Aquí McFly Pues bueno, quiero presentarles una guitarrita de la marca IONES Es la Premium, esta Premium ya tiene muchos años Y el modelo es RG, por su forma, RG 870 QMZ Y pues bueno, el color viene siendo HVV Que eso significa que viene siendo High Voltage Violet O sea, quiere decir que es el color violeta Y bueno, tenía que leer porque se me olvidan las características Tiene las tres pastillas, las dos Homebuckers y la sencilla Tienen unas que se llaman Cap Que vienen siendo, pues, pastillas normales Un poquito mejoradas a las modelos más baratos De las hechas en China o en Corea Esta está hecha en Indonesia Y la Indonesia, pues, viene siendo como una, digamos No tan japonesa, o sea, cara, bien a detalle Pero son, este, indoneses, tampoco están Ahí se va como los chinos que hacen en serie Y guitarras más baratas Esta en su momento costaba 999 dólares Es decir, mil dólares Más o menos en pesos, este, aquí puesta aquí Las vendían como en 25 a 27 mil pesos Y bueno, esta consta de estas pastillas que les menciono Un selector de cinco pastillas normales O sea, de cinco diferencias Volumen y tono Y bueno, tiene el puente Edge Zero 2 El Zero 2 tiene la posibilidad En la parte de atrás Tú puedes ajustar Si quieres, este, que se frene o no Muchos le quitamos el fierrito Y sus dos resortes inversos Para que funcione el trémolo De manera, pues, más a gusto, ¿no? Ahí va, por ejemplo Bueno, luego lo ponemos Este, pero Bueno, entre sus características Obviamente, pues, es que es un puente flotante Y bueno, su, este, sus trastes son jumbo frets Y bueno, en este caso La persona que la tenía antes La mandó a escalopar Los dos, los 24 trastes Este, para tener un mejor sustain En el caso de, de tocar Este, pues, todo lo que es este digitado O sea, que se entienda un poquito más Y sea un poquito más fácil En el caso de los acordes Si haces mucha, mucha, mucha presión Pues bueno, puede empezar a disonar Pero tiene que haber bastante presión Así que tampoco se preocupen tanto por eso Porque muchos lo que hacen es Este, hacer escalopados A partir del traste dos en delante Para que, pues, aquí sí es obvio Que vas a tocar solos Y acá, pues, parece que no puedes tocar acordes Y puedes aplastarle con toda la mano Pero bueno, en fin El, el grosor del brazo está bueno Este, porque Pues bueno, tiene un radio de 400 Este, pues, está muy bien Y bueno, pues es la dimensión normal De 25.5 Este, la escala Y bueno, pues Lo normal Los candados En la parte de atrás Tiene un Un chipotito En la parte de atrás Tiene un chipote Que es un refuerzo En esta parte Que no se alcanza a apreciar Y este está hecho de titanio Y es para que, pues bueno Aguante más los Trancasos Si se te cae Pues no se quiebre instantáneo Y además, este, pues los jalonazos Que le das con la palanca Pues no, no resienta Ya hace, hace muchos años Cambiaron los candados Que son estos tradicionales Comunes Ya no se perforan En la parte de atrás Hace ya, pues ya muchos años Que cambiaron esto Pero si los refuerzos Cada vez los están haciendo Más duros Y bueno, aquí Como podemos ver Ahí dice la parte de Ahí van a dice premium Y Pues porque Me les puedo decir Tiene la La capita Esta de maple Esta tapa Entonces, este Pues bueno Hace que se vea un poquito Bonita Quilt maple top Bueno ¿Qué más les puedo decir? Pues bueno Los inlays normales Nada más los tiene Hacia un Hacia un costado Y pues bueno Si está Bueno La La ¿Cómo se llama? La guitarrita Los cerrajes Son Cosmo Black O sea Son un poquito Este Como quien dice Grisecitos Tromados Pero oscuros Y pues este ¿Qué más les puedo decir? No pues nada Los premium Son premium fret Los Trastes Y bueno Vamos a Darle una Caladita Para ver Como Como suena ¿Qué más le puede decir? Vamos a ver Si te ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!